Música Estirando en el abogadictismo, los memorios se podían sanabilizar En esta tierra desolada, con falta de humanidad Volver a su vez subiendo salvación Audios genera por su maldición Esta tierra tonto, en el que va a estar Y por su culpa, aquí se quedará Y por su culpa, aquí se quedará Y por su culpa, aquí se quedará Valver a su vez no viniendo a ferrantías A odios que de gran falta va a iniciar Raza humana, raza partida Raza humana, raza enferma Raza humana, raza bestiala Raza humana, raza bestiala ¡Viva la salida!